ya vamos llegando al cerro cabezón mira ya se ven las las pilas de las granjas camaronícolas y unos paisajes preciosos qué bonito Sinaloa ahí empieza a verse el cerro cabezón es temprano son alrededor de las 9 de la mañana y así se ve la carretera tranquilo todo no